Otra información internacional da cuenta que Estados Unidos confirmó que el gobierno de Cuba liberó a la totalidad de las 53 personas que Washington consideraba como presos políticos y que formaban parte de las promesas para la normalización de las relaciones entre ambos países. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos señaló que este hecho es un desarrollo positivo en las conversaciones que se iniciarán los próximos 21 y 22 de enero en La Habana. Estados Unidos y Cuba anunciaron en paralelo el pasado mes de diciembre un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas que estaban congeladas durante más de medio siglo. Los 53 detenidos aún no han sido identificados.